Bueno, estamos en la Daniris, en la Crecorse, 120 milímetros El paver tendrá importancia, pero solo en los momentos Voy a hacerlo así, entonces Bien, son Lorenzo Palmate ahí Para escapar Ahí vamos al minuto, sí Ocho tíos Adentro mundo, ya veremos qué pasa Vamos a pasar para ver, quería salir a los Lorenzo Aquí está Mertens Está mal de voz Lorenza amarilla Ahora sí Nos tengo que tirar Bueno Nos vamos, nos seguimos siendo Todo el día en un lado, igual llueve Ya sea teso, digo Empieza lluvia Es malo para todos Son 124 Dos kilómetros totales Unos Tengo que tirar Ocho por acá atrás Se ha empezado a tirar, me voy fuerte, me voy a tirar A ver, Asimpos, FMI, El Luminate, Pela, Esa 20 hasta peor y lo, y esta Andrade, lo atraen, Esa web, bueno, vamos juntos, la verdad, Bueno, bueno, tenemos esa bajadita, pero no una remez padrada, entonces, Esos, Esos, Fuera agua, Hace falta, a ver si no va a faltar mas, Esa es la parte positiva, para todos, Ha habido viento, Los 51, Hay uno, JT3, está ido fuerte, a Lorenzo entero, Venga, Y a la bajada, Hace falta, Hace falta, Ojo, Hace falta, 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 Tretra y siete, Volvemos, con la misma historia, echamos abajo el 85, vamos a ver, Venga, para abajo. Venga, para arriba. Venga, para abajo. 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 Venga. ¡Gracias! 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 Lo importante es situarse ante 88 si no tiene nadie que bloquee Esto es todo amigos, le haré dos 75 aquí se queda y aunque estira de nosotros si funciona nada hay luchazo por ahí atrás nosotros vamos para antes sin más 90 ya que todo el gimnasio aguanta amor que me llame 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 acercamos un poco más 1 con 8 o así aquí ahí joder sal 1 con 8 3 que me llame que me llame que me llame a noches, hijos, los tres, seguro que el centro es todo, no estoy llevándome tantas victorias como otros señores, ahí lo creo, mucho polio, un poco más, bueno, no pasa nada, vamos a meter al podio, vamos a ver todo, armillán, vamos a ver si mejor equipo con el otro rival, por lo menos el mejor equipo, este de segundo, ¿no? interesante Gracias.